Bueno, tenemos no sé cuánto tiempo. ¿Tienen clases después de esta, delegado? Sí, doctor. Tienen mis compañeros clases de psicopatología. ¿A qué hora? A las cuatro, doctor. Ya. ¿Cuántos llevan? Bueno. Muy bien. Avanzaremos entonces. Vamos a hablar un poquito de lo que es principios y física de rayos X, ¿de acuerdo? Siempre los rayos X son para nosotros un misterio. Es la razón de nuestro estudio, ¿no? Bueno, acá estamos viendo, ustedes ya conocen esta imagen. Es el, la biblioteca central de la universidad, que lo construyeron y lo inauguraron cuando todavía yo era estudiante. Bueno, es bonito, ¿no? Es lindo, pero no sé cómo está la obra conservada, la verdad. Lo que hay que saber es el espectro electromagnético. Ustedes saben que el espectro electromagnético es prácticamente todo un grupo. Perdónenme, voy a seguir admitiendo. Una serie, un grupo de ondas, ¿de acuerdo? Que existen. También, como ustedes ven, desde ondas de radios largas, acá, ¿de acuerdo? Las ondas de amplitud modulada, AM, la tele, obviamente el FM, frecuencia modulada. Luego vienen las microondas, los infrarrojos, la luz visible y hasta la ultravioleta. O sea, todos ellos pertenecen al espectro electromagnético, pero son no ionizantes. O sea, no producen ionización. Mientras, como ustedes ven, rayos X, rayos gamma, sí producen ionización. Por eso que los rayos X se clasifican, igual que los rayos gamma, en radiación ionizante. ¿Listo? Muy bien. Dentro de ellos, ustedes saben que la luz visible solamente es un pequeño espacio, ¿no? Dentro de todo el espectro. Las rayos ultravioleta, los que conocemos nosotros, son, pues, de varios tipos, ¿no? A, B, C, y los que producen daños en la piel, por ejemplo, y los que no producen daño, ¿no? Entonces, pero de todos modos no producen ionización. ¿Listo? Y esto sigue. La radiación no ionizante, como hemos dicho, es parte de ese espectro cuya energía fotónica es débil, muy débil, ¿no? Como para romper enlaces atómicos. Aun cuando sean de muy alta intensidad, no pueden causar ionización en el sistema biológico. Eso es cierto, ¿no? De los rayos ultravioleta, uno no creo que es el que es poquito agresivo. ¿No? Los demás, no. Y eso hay que conocerlos, pues. Aquí tenemos fuentes de radiación no ionizante, sol, wifi, radar, telefonía móvil, enlace satelital, odo microondas, radio TV, radiocomunicaciones, ¿no es cierto? Todos son fuentes de radiación no ionizante. Entonces, los rayos X en sí, como radiación ionizante, se descubrió, pues, casi accidentalmente, no se puede decir. Vean acá. Este es un tubo de rayos X, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que en forma resumida se produce? Esto es lo que vamos a ver. ¿Y dónde está este tubo de rayos X? También eso vamos a ver, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo es que esta radiación se produce y forma la imagen? También vamos a ver. El detalle es eso, ¿no? Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor, no se queden calladitos. Porque al final ya nos olvidamos, ¿no? Durante la década de los años 1870 y 1880, estamos hablando de hace más de, pues, 100 años, ¿no? Muchos laboratorios físicos universitarios estaban investigando la conducción de los rayos católicos. O sea, eso era el afán, investigar los rayos católicos, ¿no? O electrones, mediante un gran tubo de cristal. Ese tubo de cristal estaba, pues, evacuado. O sea, es un tubo al vacío, ¿no? Principalmente conocido como, ¿qué? Como un tubo de crocs, ¿de acuerdo? Este señor era, pues, un inglés muy pobre, ¿no? Pero al estudiar, se convirtió, pues, en un genio, ¿no? Era un genio, así. Y ustedes saben que los genios rara vez nacen, ¿no? Son pocos. Entonces, se hizo, pues, muy famoso. Y todos empezaron a practicar en su tubo de crocs, ¿ya? Entonces, había bastantes tipos de tubos. La mayoría de ellos eran capaces de producir rayos X, pero... O sea, estaban produciendo rayos X, pero nadie sabía. O sea, no se enteraban, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban sin investigación. Dentro de ellos, Roigten, ustedes saben que es el... Prácticamente el descubridor de los rayos X. Estaba experimentando, pero con un tipo de tubo de crocs. O sea, estaba experimentando con ese tubito, ¿no? Todo el mundo estaba ahí viendo cómo estuvo. Entonces, él agarró y estaba experimentando. Pues, era también otro científico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Este tubito de crocs era así, el modelo original, ¿de acuerdo? Entonces, él agarró. Y tenía, pues, el laboratorio de física, ¿dónde? En la Universidad de Wurzburg, en Alemania. Y el 8 de noviembre, hace poco tiempo, ¿no? Ahorita estamos 25, ¿sí, no? Bueno, el 8 de noviembre de 1895, mientras estudiaba esos rayos católicos, ¿no es cierto? En un tubo de descarga gaseosa de alto voltaje. Y veo que, a pesar de que el tubo estaba dentro de una caja de cartón negro, veo que una pantalla de platino cianuro de barrio, que estaba por ahí cerquita, emitía luz fosforescente, ¿no? Cada vez que el tubo funcionaba. Entonces, ¿qué hizo? La reacción inmediata de Rothstein fue, pues, que le puse el nombre de luz X, ¿no? Porque no sabía qué era. Entonces, él lo denominó, fue interponer varios materiales. Empezó a poner madera, aluminio, fierro, su mano, ¿ya? Entre el tubo de Crocs y esa placa fluorescente. Entonces, esas investigaciones iniciales de Rothstein fueron, pues, muy estrictas, ¿no? Y pudo divulgar sus resultados antes de finales de 1890. Imagínense, o sea, casi rápido. Ustedes saben que, en conocimiento a este trabajo, recibió el premio Nobel, pues, ¿no? El primero, que fue de física, en 1901. Él produjo y publicó la primera imagen de rayos X, ¿no? La primera imagen de rayos X médica a inicios de 1896, casi inmediatamente, ¿no? Y esa imagen era, pues, la mano de su esposa, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa radiografía de la mano de la señora Rothstein. Esa fue la primera indicación de las posibles aplicaciones médicas de rayos X. Y se hizo, pues, a los pocos días del descubrimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha visto. Y una vez que se hizo el descubrimiento, pues, todo el mundo quería tomarse, ¿no? Era, imagínense, era terrible, ¿no? Era un boom. Entonces, en tiempos de Rothstein, ese equipito que han visto ustedes, no era una gran cosa. Era, era unos, un equipo que tenía, pues, unos generadores estáticos, ¿no? Pero, el tubo de rayos X, en realidad, necesita de kilovoltaje y miliamperaje. Así se llama, ¿no? Kilovoltes y miliamperios. Entonces, en realidad, de esos años, solamente se contaba con algo exacto. No podía variar uno. O sea, el equipo venía con un kilovoltaje tanto y miliamperaje tanto. Listo. Quedaba quieto ahí. Nadie lo podía cambiar. Y tenías que estar disparando con eso hasta que salga la imagen, ¿no es cierto? Hoy en día, pues, hay circuitos eléctricos complicados, ¿de acuerdo? Entonces, que inclusive se puede variar, ¿no? Hay miliamperaje hasta de mil. Y kilovoltaje hasta de 150, lo que se usa para lo que es en medicina, ¿no? En diagnóstico. Para radioterapia se usa, pues, valores mucho más altos. Por eso que se producen quemaduras, todo eso, ¿no? Pero eso no se usa en diagnóstico. Entonces, estos procedimientos radiográficos que usaban este equipo con tan grandes limitaciones, ¿no es cierto? ¿Qué requería? Uno, tiempos largos para hacer 30 minutos más, inclusive, ¿no? Y eso producía imagen borrosa y quemaduras en los primeros trabajadores. Entonces, tanto es así que los primeros trabajadores que apoyaban a Reiten empezaron a sufrir quemaduras y también tener cáncer de piel, ¿no? Leucemia, etcétera. Entonces, uno de sus amigos, inclusive, falleció, ¿no? Entonces, obviamente con los años se fue mejorando eso. Y ya, pues, hoy en día, los rayos X son bien controlados. No es como antes, ¿no? Antes cualquiera podía usarlo y listo. Hoy en día, ¿no? Hoy en día ya tiene ya muchas connotaciones, por ejemplo, de bioseguridad. Bastante estrictos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso se hace, pues, hoy en día. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes del equipo de rayos X? Ustedes dirán, ¿cómo es que el equipo de rayos X, pues, se produce, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, así? ¿No? Entonces, lo que yo quiero que entiendan... Estamos disparando, ¿eh? Cuidado que se ira la radio. Entonces, vean estas imágenes. Vean esas imágenes de equipos de rayos X, que les mostré en la primera clase, ¿no? El día lunes. Estos equipos traen, ¿de acuerdo? Primero, obviamente, sus... Como una especie de parante, donde está, pues, el chasis. Esto es para rayos X de tórax, principalmente. Uno que es la mesa, ¿de acuerdo? Y el chasis que está acá, debajo. Y dentro del chasis va una placa. Es como una mica, ¿de acuerdo? De plástico y similar. Solo que, como está prácticamente... Ese chasis, pues, un material especial, ¿no? Hace de que se impregne los rayos X y se forme la imagen. ¿Cómo así? Vamos a ver eso. Pero lo importante acá es... Chacoza, delegado, ¿por qué siguen entrando tan tarde? ¿Qué pasó? Disculpe, doctor. Algunos compañeros se acaban de unir al grupo y les volví a enviar el link. Muy bien. Bueno. Entonces... Este es el... Este es la carcasa. Miren acá. La carcasa. Y dentro de esta carcasa está el tubo de rayos X. Dentro. Ahí dentro. ¿De acuerdo? Es como una especie de... ¿Cómo podríamos decir? Como una especie de cilindro o algo así, ¿no? Y acá es esta parte de acá. Pero esta parte cuadradita, esta parte de acá, una parte inferior. Eso es como un tubo, ¿no? Donde va a salir los rayos X. Miren. Pero la carcasa en sí, el tubo de rayos X está acá, dentro de esa carcasa. Y como ven ustedes, el equipo fijo, el equipo móvil, el equipo... Todos ellos tienen... Miren. Acá está la carcasa. Dentro de esta está el tubo de rayos X. Así sea lo que sea. Y esto es digital. Y en el digital igualito. También tienen, ¿no? O sea, siempre va a estar... Sea lo que sea el equipo. Sea digital. Sea digitalizado. Sea convencional. Super archi especial. Dental. Como ven ustedes. Todos tienen tubo de rayos X. ¿De acuerdo? Inclusive los mamógrafos tienen tubo de rayos X. Todos, todos. ¿Ya? Inclusive estos equipos tienen tubo de rayos X. Claro que están diseñados de otro modo, ¿no? Pero todos tienen tubo de rayos X. Eso es lo que quiero que entiendan. Y que no van a pensar como les engañan algunos. Dicen, ¿saben qué? No. Como es un equipo nuevo, especial, no tiene rayos X. Es un tipo de rayos diferente, dice, ¿no? Es más, es como una especie de... El sistema ya es tan... Este... Perdónenme. Entonces, eso es un cuento. Pero todos tienen un tubo de rayos X. ¿Cuáles son los componentes del equipo de rayos X? El tubo de rayos X. Les dije, ¿no? El tubo de rayos X al inicio que era el tubo de Crocs, ¿no es cierto? Luego, en el año 1907, se introduce el transformador sin interrupción de Snow. O sea, con eso ya mejoró ya. Pero, el que sí revolucionó ya mejoró también el tubo de rayos X fue, pues, William de Olich, que presentó su tubo de rayos X de cátodo caliente a la Comunidad América en 1913. Desde esa fecha, se revolucionó también mucho más. Entonces, fue mejorando, ¿no es cierto? Mejor que el tubo de Crocs, ¿no es cierto? Y eso, pues, un tubo de vacío que permitía ya seleccionar los valores de intensidad y energía. Kilovoltaje, miliamperaje, que les dije, ¿no? Entonces, ya estaba mejor el equipo. Obviamente, los rayos X se podía evaluar por separado. Y sacar una imagen más negra, con brillo, sin brillo, más oscura, ya podía variar. A un gordito le podía mayor kilovoltaje, a un flaquito menos kilovoltaje, etcétera, ¿no? Entonces, ya se podía escoger. Y desde ese año 1913, obviamente, ha sufrido pocas modificaciones, pero hasta hoy, se sigue usando ese tubo de rayos X de Colvich, ¿ya? Eso es lo que se usa. ¿Qué es lo que tiene el tubo de rayos X? El tubo X, en principio, es un tubo de vidrio, tipo pírex, al vacío electrónico, en cuyo interior se encuentra el cátodo, el ánodo, el ánodo, copa de enfoque y líquido refrigerante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el cátodo? El cátodo es esto, el ánodo es esto, que a veces, en algunos tipos de rayos X, gira. En el dental, por ejemplo, es fijo, ¿no? Entonces, esto gira. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se produce rayos X? Así, en ese tubo. Miren, ese tubo de rayos X, como ven, cátodo, ánodo, se supone que todo esto está en el vacío, vacío. Hay líquido refrigerante que va por encima y todo eso está, pues, dentro de la carcasa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. Esas características del tubo de rayos X son que tiene una longitud más o menos de 20, desde acá, ¿no? De 20 a 35 centímetros. Y un diámetro de 15 centímetros. En la zona de la ventana, el espesor de cristal se reduce. ¿No es cierto? Y, obviamente, el material que se tiene es de tungsteno. ¿Por qué de tungsteno? ¿Por qué? Porque el tungsteno soporta temperaturas muy elevadas, como 3,400 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el material que recubre tanto el cátodo como el ánodo. ¿Listo? Dime, Laura. Doctor, disculpa que le moleste. Doctor, por favor, no sé si tal vez podría colocar su puntero láser. ¿No se ve? Es que, doctor, hay algunas imágenes que tienen fondo blanco y como que a veces me pierdo con el puntero blanco. Ah, sí. Ya, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el punterito láser? Puntero láser. ¿Puede ser esta? Sí, sí, doctor. No, puede ser, ¿no? O quizás, a ver, ¿cuál puede ser? Esto yo creo que está bien. Ya. Ah, entonces, como les decía, miren, este, bueno, tampoco se nota mucho, ¿no? Vamos a cambiar de color, a ver. Puntero, puntero. ¿Está en la parte inferior izquierda? Sí, pero no, no nos sale acá, porque salía ser uno que sale automáticamente en la parte inferior, en la izquierda, y hay varios como flechitas, ahí salía seleccionarse, pero esta no nos sale ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, esa es la única. La única. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tienes razón. Acá se como que se pierde, ¿no? No, nada. No, nada. No, nada. a ver, este de acá podría ser mi borrador lo voy a usar ¿y el borrador se ve? ¿o no? como negrito y blanco ¿así podría ser? sí doctor, sí se observa o el este o el láser nomás el láser doctor, está bien perfecto, ya, entonces les decía que este es el cátodo, miren este es el cátodo y este es el ánodo que es giratorio, ¿no? entonces, en pocas palabras así en forma resumida este es el tubo de rayos X, ¿dónde está esto? el tubo de rayos X ¿dónde está? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? se sale se sale se sale ¿dónde está? 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 Nada, no aparece en mi puntero como láser, así creo. Bueno, esta se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya, vamos a ver. Ya, entonces, este es el tubo de rayos X. Como ven acá, los costaditos tienen pues como una especie de cables de alta tensión a ambos lados, ¿de acuerdo? Y ese material, el tubo de rayos X, está dentro de esta carcasa, ¿de acuerdo? Esta es la carcasa, que es como una especie de cubierta del tubo de rayos X, que es un material especial, bueno, de plomo, para que no haya fuga de radiación. Ahora, entonces, una vez que se supone que se dispara, los rayos X no salgan por ningún lado, solo por este agujero, que es la ventana. Ese agujero, ¿de acuerdo? Es por donde se van a dirigir los rayos X. Pero ese agujero no es así redondo, sino tiene un colimador, como una tapa, esta de acá. ¿Recuerdan el cuadradito que había? Esta tapa es la que va a dar como una especie de protección. Entonces, ¿cuál es la función de esa carcasa? Uno, tiene que, pues, prácticamente contener al tubo de vidrio, proteger para que los rayos X salgan solamente en esa dirección, ¿no? En esta dirección, que no salgan para otro lado. Es como una especie de unión con el resto del cuerpo, como han visto en el equipo de rayos X, protección contra accidentes de trabajo, casi ni el tránsito. ¿Qué pasa con los rayos X? Los rayos X pueden fugar por otro lado, ¿de acuerdo? Cuando ya son equipos viejitos, fugan, entonces. Eso irradia al personal de salud y también a los pacientes. Entonces, se tiene que cuidar eso también. Como ven ustedes, el cátodo, el cátodo, ¿no es cierto? Es esto de acá. Si nosotros retiramos, el cátodo va a ser más o menos así, ¿de acuerdo? El cátodo. Entonces, ¿cómo es que se producen los rayos X? En forma resumida, nosotros tenemos kilovoltaje y miliamperaje. Eso ya tenemos como un tablerito, ¿no? Como un tablero donde nosotros dominamos y estamos manejando eso. Entonces, ese tablero vamos a poner, por ejemplo, para una mano. Vamos a tomar una mano. Primero acomodamos nuestra mano, colocamos nuestro chasis y vamos a poner nuestros factores, ¿no? Kilovoltaje, 50 miliamperaje, digamos. Vamos a poner 100, digamos, ¿no? Supuesto caso. Todavía es mucho, ¿no? Pero bueno. Y vamos a disparar. Entonces, no se supone que cuando disparamos nosotros apretamos un botoncito nada más, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Como está todo conectado con, ¿no es cierto?, energía de alta tensión. No es algo simple, ¿eh? No es que yo lo enchufo y listo, ¿no? Aunque algunos dicen que sí se puede, pero no. Entonces, a energía de alta tensión se está compartiendo, ¿no? Les comentaba. ¿Se escucha, no? Sí se escucha, doctor. Entonces, les comentaba de que cuando nosotros ponemos el kilovoltaje en miliamperaje y apretamos el botón, va a ingresar, obviamente, energía, pues, terrible, ¿no? De acá, por acá entra, miren. Oye, muy chiquito, muy chiquito. Sí, doctor. Magrecito. Dime. ¿Algo ha pasado? Entonces, por acá ingresa. Miren. Entonces, obviamente, se va a recalentar, terriblemente esto. Al recalentarse, recuerdan esto del cátodo, va a empezar a disparar electrones. ¿No? Electrones. Un haz de electrones van a disparar. Esos electrones van a chocar con el ánodo. ¿Qué está girando, no? El ánodo. Al chocar el ánodo, van a, por distintos medios, van a producir rayos X. Y los rayos X, como todo está cerrado, lo único que van a hacer es salir para acá abajo. ¿De acuerdo? Y al salir ahí, se supone que esto está saliendo por el colimador, ¿no? El colimador es como una ventanita, ¿recuerda? ¿No? Como una ventanita así, digamos. ¿Ya? Por esa ventanita va a salir. Y acá está la mano. La mano deforme. Y va, y por debajo está el chasis. Y eso es lo que va a producir rayos X. ¿Listo? Entonces, ahora, se supone que acá adentro hay, pues, energía muy alta, ¿no es cierto? Y eso va a ser disipado. ¿Por qué? Porque acá va a estar, pues, ¿no? Va a estar bañado prácticamente. La carcasa y todo va a haber líquido refrigerante. Y eso es lo que va a convertirlo, pues, así. Porque el tubo, en realidad, va a estar, pues, recontra caliente, ¿no? Imagínense el material que debe tener para soportar tan alta temperatura. Entonces, ese tubo de rayos X tiene una vida, pues, ¿no? O sea, no es eterno. Por eso es que en tomografía, por ejemplo, se habla de 6.000 disparos. ¿No? Y luego de eso ya el tubo, pues, ya, ya fue historia, ¿no? Muere. Y hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, igual, en los tubos de rayos X también, convencionales, igual sucede, ¿no? Se va malogrando, se va dañando, pues. Entonces, esa es la idea de cómo, más o menos, se producen los rayos X en ese tubo, ¿de acuerdo? No es tan sencillo. Yo lo estoy haciendo en forma resumida para que entiendan, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿ya? Entonces, les decía que el cátodo es la fuente de electrones, que está formada, pues, por filamentos, filamentos gruesos, finos, de tungsteno, de 1 a 2 milímetros de diámetro y 1 a 2 centímetros de longitud. Este material, ¿de acuerdo? Entonces, usted no es el que va a... Entonces, ¿qué hace? Cuando tenemos una corriente eléctrica de 4 a 6 amperios, miren, tan bajito, que circula por el filamento, este se vuelve, pues, incandescente, súper caliente, ¿no? Efecto Joule. Emitiendo electrones, es un efecto termoiónico, ¿no? La intensidad de 4 a 6 amperios en el filamento para generar una corriente de electrones entre cátodo y ánodo de 50 a 400 miliamperios, que es la corriente del tubo. Esos filamentos son de tungsteno, generalmente, ¿de acuerdo? Porque es mayor que en otros metales. Mientras el ánodo que está acá, el que va a girar, es como una especie de disco metálico, de bronce, recubierto también de tungsteno, o también puede ser de molibdeno o rodio, dependiendo de qué equipo es. Por ejemplo, molibdeno y rodio en mamógrafos, ¿de acuerdo? Donde llegan los electrones, que van a venir desde, ¿dónde? Desde el cátodo. Desde el cátodo vienen los electrones y van a chocar acá, ¿no? Pero ese choque se da así, por así, y listo, y se puse en los rayos X. No, no es tan fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ver. Y toda esa producción de rayos X va a salir por el colimador. ¿Qué es el colimador? Es como una ventanita que se cierra y se abre, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero tomar, digamos, una placa, no sé, se me ocurre. Vamos a ver otra vez. Ya me estaba olvidando ya de esos, de los estos, del puntero láser. ¿Se dan cuenta, chicos? Os van a disculpar. Como me salí por el tiempo, otra vez se borró. Miren, entonces, el colimador es esta ventanita. Ven acá arriba, tubo de raíz X está dentro de esa carcasa. Y acá está el colimador. Entonces, este colimador, yo puedo, con unas perillas que hay a los costados, ¿no? Agrandar o disminuir el tamaño. Dependiendo qué es lo que voy a tomar. Por ejemplo, si voy a tomar abdomen, tiene que ser grande. Si yo voy a tomar mano, no sé, de repente el muñeca tiene que ser pequeño. ¿Por qué? Porque la radiación se va a dar en este punto. Quiere decir, si yo voy a colimar este pequeño espacio, es imposible que yo quiera tomar placa de raíz X acá. No va a salir nada. Los raíz X van a estar enfocados en este punto nada más. ¿Me entienden? Entonces, si a mí me van a pedir la mano, se supone que yo pongo mi mano, ¿no? O sea, es imposible que, si me dicen mano, no voy a tomar pasta del codo, ¿no es cierto? Porque es irradiar por gusto. Entonces, tengo que tomar solamente la mano. A eso se llama colimar, ¿no? Y disminuir el tamaño del campo. Entonces, es importante usar eso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se producen los rayos X? Ya les he dicho, ¿no? Primero, siempre la radiación viene de acá, los electrones chocan acá y se va para abajo. Así de fácil. Pero eso no es tan sencillo porque hay un transformador de alta tensión, hay un transformador de baja tensión, el filamento se recalienta, van a los electrones, el ánodo está acá. Es un tubo al vacío, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede permanentemente cuando nosotros disparamos, ¿no es cierto? Y, obviamente, la producción de rayos X se da por dos formas principales. Ello es primero la radiación de frenado o venstrado y el otro es rayos X característico, ¿de acuerdo? ¿Cómo así se da? Ahora, imaginen que acá están los electrones que salen del cátodo, ¿no? Todos los electrones, empiezan disparados. Entonces, ¿van a dónde van? Al ánodo. ¿El ánodo de qué material está recubierto? Tungsten. Bien, entonces, el núcleo del tungsteno está acá. Van a chocar directamente unos electrones que van a incidir directamente sobre el núcleo atómico, ¿de acuerdo? Y van a producir alta energía porque es, pues, directo. Imagínense que choque directo, la energía es alta. Hay otros que van a incidir en el contorno del núcleo atómico y van a producir energía moderada. Y definitivamente hay otros que van a pasar, ¿de acuerdo? Van a chocar hacia los electrones que están por ahí, ¿de acuerdo? Y van a producir baja energía, pero que están ahí cerquita, ¿no? Entonces, toda esta alta energía, baja energía y moderada energía son los rayos X, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿ya? Ahora, eso es una forma de producir rayos X, por frenado o de menstrual. ¿Por qué está frenando, pues, no es cierto? Entonces, eso es una. Mientras, la otra es ya no sobre el núcleo, sino es sobre un electrón. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? El electrón del material blanco, o sea, el electrón acá, sale fuera del átomo, ¿no? Cuando sale, cuando dispara y choca sobre un electrón, ese electrón sale disparado, ¿de acuerdo? Al salir disparado fuera del átomo, se ioniza, ¿no? Se forma un ion. Deja vacante, ¿de acuerdo? Esa capa electrónica. ¿Y qué pasa con esa capa electrónica? Cualquier electrón, ¿no es cierto? De capas superiores, ocupa esa capa. Al ocupar esa vacancia, ¿no es cierto? Produce energía. Y esa energía es la emisión de rayos X. ¿De acuerdo? Que son los rayos X característicos. Entonces, ¿qué pasa? Choca con un electrón. El electrón ionizado se sale, ¿no es cierto? De las capas internas. Y luego, cualquier electrón de afuera, pum, llega ahí. Pero produce energía. Y esa energía es rayos X característico. Listo. Esas son las dos formas de producción de rayos X. Y ustedes saben que esos rayos X, todos van a ir al final, ¿no es cierto? En esta dirección. Chocan al ánodo y se van hacia la parte inferior. ¿Dónde está qué cosa? Está el tórax, el abdomen, la pierna, el pie, no sé. Y abajo está el chasis. ¿Listo? Lo que va a producir los rayos X. Así de fácil. Entonces, ¿cuál es la esencia misma de la producción de rayos X? Definitivamente el tubo de rayos X. Que tiene su cátodo, tiene su ánodo. Y están conectados a alta energía, ¿no es cierto? Inclusive son energías trifásicas, ¿no? De alta tensión. Y que producen, pues... Rayos X. ¿Listo? Entonces, eso es importante que conozcan. Ahora, los rayos X. Esas rayos X producidos, ¿qué son? Son ondas electromagnéticas, ¿no? Del espectro. Recuerdan al espectro electromagnético. Y también recuerdan que estaba dentro de la clasificación de radiación ionizante. ¿Por qué? Porque producen iones, ¿no es cierto? Y eso mismo hace que dañen las células, obviamente, del cuerpo. Y tienen una longitud de onda desde 0.00 nanómetros. Su energía está comprendida desde los 10 kiloelectrón voltios. En medicina, en diagnósticos se usan, obviamente, miren, dice de 50 hasta 150, pero mucho menos también se usa. Por ejemplo, para mamas se usa entre 25 y 35 kilovoltios, ¿de acuerdo? ¿En qué usaré 150? En diagnóstico no he visto que se haya usado 150. 120 se usa en tomografía. De repente, algún tipo especial de tomografía, pero no he visto yo. Hasta 120 he visto usar en tomografía, ¿listo? Eso es, obviamente, lo que se usa en diagnóstico. Ahora, en terapia, radioterapia, se usan, pues, energías mucho más altas, ¿no? Que no, eso ya no es nuestro tema. Es de la naturaleza de los rayos X. ¿Cuál es una propiedad de los rayos X? Los rayos X penetran los materiales que reflejan o absorben la luz visita, ¿de acuerdo? Imagínense, producen ionización de los átomos, ya saben eso. Afectan las películas fotográficas, los emulsionan. Y esa emulsión hace que se grave la imagen. Producen fluorescencia y fosforescencia en ciertos materiales. Producen modificaciones biológicas. Y eso es lo que daña, ¿no es cierto?, a ciertas células. Las, viajan en línea recta, no responden a campos eléctricos o magnéticos. Por eso, los rayos X no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, con resonancia. O, por ahí que haya radio, ¿no?, una onda FM, AM, nada que ver. No tiene nada que ver. No responden a esos campos eléctricos ni magnéticos. Entonces, eso es importante que sepan ustedes la propiedad de los rayos X. ¿Listo? Entonces, ya les he dicho, la formación de la imagen está influenciada por el kilovoltaje, miliamperaje. Obviamente, el tiempo, ¿no? No es lo mismo poner el tiempo, digamos, 10 segundos, ¿no? Porque hoy en día ya no se hace con tanto tiempo. Son milisegundos lo que se usa hoy en día, ¿no? Por lo tanto, en niños debe ser, pues, el tiempo más rápido, ¿no? No podemos nosotros usar mucho tiempo en niños porque mayor irradiación. Es como que ese tiempo yo estoy usando para enviar electrones, ¿no? Todo ese tiempo. Entonces, la irradiación es mayor, ¿me entiende? Entonces, pues, lo tanto, no es, bueno, mucho tiempo en niños. Para formar una imagen radiográfica, algunos rayos X deben alcanzar la película. Obviamente, algunos se absorben. Los que se absorben, ¿cómo van a formar la imagen en la placa? Van a ser blancas. ¿Por qué? Porque están absorbiendo. No están llegando a la placa. Los que directamente llegan a la placa, por ejemplo, cuando hay solamente aire, se vuelve negro, ¿no es cierto? Entonces, negro. Pero mientras, por ejemplo, el hueso absorbe mucho, entonces será blanco. El metal absorbe demasiado. Es más, ya ni deja pasar. Blanco, muy blanco, brillante. Eso es lo que nos da las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, los números de rayos X que se absorben será más elevado en zonas donde la densidad sea mayor. ¿Listo? Eso tienen que tener en consideración. Por ejemplo, el hueso, miren, ¿no? Ahí definitivamente va. Por lo tanto, las placas se van a llamar como que una buena radiografía aprovecha esa radiación, digamos, de negro en el aire, porque el aire deja pasar. Luego el hueso es más blanco. Luego el tejido blando, ¿no es cierto? Tiene un gris medio blanquecino. La grasa es media oscura. Y todos esos distintos grises que se tienen en una placa radiográfica, gracias a la densidad del tejido que vamos a irradiar, eso nos sirve a nosotros, ¿de acuerdo? Para poder visualizar una placa. Eso es el fin. Nada más. ¿No? Eso es lo que hace de que se vea la placa de rayos X, poras, abdomen, extremidades, listo, ¿no? Una buena radiografía, aprovecha esos tonos de gris, no es demasiado clara, blanda, ni tampoco demasiado oscura, quemada. O sea, cuando una placa es muy blanca, blanca, ¿no es cierto? Porque se supone que no hemos usado mucho kilovoltaje. Entonces, no nos va a ayudar tampoco. ¿Por qué? Porque va a ser muy blanda, ¿no? Mientras una placa que irradiamos demasiado, mayor kilovoltaje, va a ser negra. Porque estamos usando mucha radiación. Tampoco nos sirve. Entonces, tiene que tener todos esos tonos que hemos dicho, aprovechar a lo máximo. Para formar una imagen radiográfica, ¿no? Entonces, una imagen radiográfica, donde lo que estamos viendo, este espacio, donde está mi punterito láser, es, pues, definitivamente aire, ¿no? Mientras esta parte, un gris un poco clarito, eso es, pues, partes blandas. La densidad del hueso, o cálcica, ¿de acuerdo? Y, definitivamente, la grasa debe estar, pues, por ahí pegadita, como un jugo oscurito, ¿no? Y como en la mano, a veces, casi no tenemos grasa, entonces, no se diferencia muy bien. Eso es lo que se ve en esta placa radiográfica. Y como vemos acá, Emilio, hay una fractura de la apófisis estiloides del cubito, ¿no es cierto? Entonces, esto es una radiografía. ¿Y cómo se ha tomado? Fácil, ¿no es cierto? Hemos usado un tubo de rayos X, que está dentro de la carcasa, tiene su colimador. A través del colimador ha salido el haz de rayos X, donde se ha impregnado, en el chasis, pero previamente he puesto mi mano. ¿De acuerdo? Listo. La radiación, ¿no es cierto? Se ha absorbido, el hueso ha absorbido bastante, por eso se huele blanco. Mientras el aire no absorbe nada y toda la radiación se ha pasado y por eso es negro. Y todos esos contrastes grises, a mí me dan la imagen de rayos X. ¿Listo? Entonces, la parte técnica de cómo influye el kilovoltaje, ¿no es cierto? Cómo es que los contrastes de grises se forman, eso ya es más técnica, ¿no es cierto? Cómo influye el miliamperaje y el tiempo, también es ya más técnico. Eso ya tienen que saber quiénes los tecnólogos. Nosotros no. La influencia de la posición influye, sí influye, ¿de acuerdo? Es como que tenemos acá radiación, la fuente de radiación, los rayos X, acá está el objeto y la imagen va a ser grande, ¿no? La sombra. Mientras, si tenemos un objeto cerca a la placa, ¿de acuerdo? La sombra va a ser casi el tamaño de la imagen, ¿cierto? Entonces, de ese modo, nosotros podemos saber que cuando más pegado está el chasis, la mano, por ejemplo, casi va a ser de tamaño real. Si yo levanto mi mano, imagínense que yo levanto mi mano y acá está mi radiación, ¿y qué tamaño va a tener? Obviamente va a ser, pues, grande mi mano, se va a magnificar, ¿de acuerdo? Entonces, eso tampoco no es bueno, porque queremos de que el tamaño sea real, ¿no? Y eso es importante para nosotros. Muy bien. Entonces, hay bastantes sistemas de imágenes. Antes se usaban, por ejemplo, cristales de hialuro de plata en ese, en el chasis, ¿de acuerdo? Esos chasis que están viendo acá. Estos chasis tienen que estar cerrados, no están abiertos, ¿no? Entonces, acá se coloca la placa de rayos X, que son como unas micas, igualito que las micas. Pero esas micas vienen, pues, en unas cajas selladas. Y eso se abre, ¿dónde? Se abría en un cuarto oscuro. ¿Por qué? Porque los rayos, de acuerdo a la luz diurna, lo va a velar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Todo oscuro el ambiente se sacaba a oscuras y se colocaba en el chasis. Y el chasis se coloca en la bandeja, disparamos la mano y sale, ¿no es cierto? Ese chasis, ¿dónde lo sacamos? También en el cuarto oscuro. O sea, se coloca la placa en el cuarto oscuro y se vuelve a sacar en el cuarto oscuro y lo paso al revelador, ¿no? Y se revela, pues, ¿no? Entonces, esos reveladores antes eran, pues, especiales. Hoy en día ya no se usan esos reveladores, ¿no? Ahora son automáticos. Ponemos en una bandeja, colocamos en la placa y el revelador ya lo jala y lo va, ¿no es cierto? Lo va procesando y al final sale la imagen ya. La placa inclusive seca, antes salía mojada. Entonces, ¿qué tenían que hacer uno? Con su secadora de cabello de dama, ¿no es cierto? Lo secaban y lo ponían así con unos ganchitos para que esté secando, ¿no es cierto? Hoy en día no. Hoy en día lo mínimo que se hace es, ¿no es cierto? Es colocar en la bandeja y que salga todo. Ya hoy con el sistema ya ni eso se usa. ¿Qué se hace ahora? Ya no hay esos chasis. Los digitales solamente tienen una placa, un detector, disparan y automáticamente salen a la pantalla. ¿No es cierto? Y esa pantalla, esa imagen, la puedes mandar a donde sea. Ya lo tienes en tu pantalla. Lo puedes leer si quieres. Ahora, si no quieres leer, lo quieres imprimir, fácil, de esa pantalla que tienes, lo mandas a una impresora, láser, que tenga, igualito que una placa, que tengan esas placas, ¿no es cierto? Pero ya con láser lo imprimes. Ya no estás ahí con líquido, secando, nada. Eso ya pasó a la historia, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el sistema que ahora ya se maneja. Por eso es que en los equipos de rayos X actuales ya casi no se usa este cuarto oscuro. De acuerdo, claro que debe haber todavía en algún lugar, ¿no? Yo les diré que conocí todavía cuarto oscuro, así como este, que secaban con su secadora, todavía conocí, ¿no? Inclusive todavía yo usé los cuartos oscuros y por eso sé cómo se cambia la placa, ¿no? Nosotros al inicio, como todo está apagado, es difícil, no podía acostumbrarme, ¿no? Ni siquiera veía y me chocaba. Entonces los que estaban trabajando allá adentro eran expertos, pues ya estaban ahí hasta comiendo, ¿no? Yo, nada, no veía ni Michi, era cieguito, como ahora soy ciego. Igual, entonces poco a poco la vista se va acostumbrando en cuarto oscuro y ya yo mismo pasaba mis placas, colocaba mis placas, ¿no es cierto? Revelaba todo eso, ¿no? Entonces ya todavía he usado ese sistema. Y también, pues, vi también el digital directo, ¿no? En Asangaro, por ejemplo, teníamos el digital directo que solamente ustedes ponían su manito en el chasis, en el detector. ¿Listo? ¿Ya está? Ya tienes la imagen. Si querías imprimirlo, imprimías. Si no, no. Listo. Le tomamos una fotito y aquí está, ¿no? Y esa fotito ya tenías para el diagnóstico. Así de fácil, ¿no? Entonces, así ha ido evolucionando todo. ¿Se dan cuenta? Entonces el chasis aún existe, pero muchos ya no lo usan. Los equipos de rayos X, todos tienen tubos de rayos X, ¿no? Las convencionales, digitales, dentales, mamora, fotocopios, ¿no? Los convencionales, ya les he dicho, ¿no? Los convencionales son estos. ¿Listo? Este es el equipo móvil. Hoy en día los equipos móviles, uf, han mejorado enormemente. Inclusive tienen acá mismo, tienen una mesita, un tablero, donde ese tablero, lo que hacen es, ¿qué hacen ese tablero? Ahí tiene la medida, todo. Ahí mismo la imagen lo puedes visualizar. Imagínense, ¿no? Si lo visualizo la imagen, ya tengo la imagen. Y si quiero esa imagen de ahí, lo puedo mandar para imprimir a la impresora, ¿no es cierto? Con Wi-Fi, ¿no? O con este, ¿cómo se llama el otro? Con otro sistema, el Bluetooth. Lo puedo mandar para imprimir desde ahí hasta el otro ambiente. Imagínense, ¿no? O si no, a ver, ¿cuál es tu nombre, señor? Listo, ya te lo voy a mandar por WhatsApp. Listo, a WhatsApp. Lo mandas también. Entonces, ya han evolucionado enormemente, ¿no? Estos equipitos todavía, los que les estoy mostrando, son Panting-Wits. Este es también el colimador. Miren, el colimador, qué bonito. Y entonces, ¿cómo se tiene la mesita, no? El comando. En el comando, ustedes van a ver solamente, este, kilovoltaje, miliamperaje y el tiempo. Nada más. Y listo. Lo regulan los tres valores y disparan. Ahora, hoy en día, tanto he evolucionado todo, que lo que hacen los equipos, ¿qué es? Lo que hacen los equipos es, toman, ¿de acuerdo? ¿A un flaquito como yo? Mentira, ¿no? Un flaquito, pues como el delegado. Debe ser el flaquito el delegado, ¿no? Bueno, ya, el delegado es flaquito, digamos. Entonces, el delegado acá, yo estoy en el medio, yo me considero regular, ¿no? Y un gordito al costado. Entonces, los valores en el equipo digital ya vienen ya para el flaquito, para el mediano y para el gordo. Entonces, yo veo al paciente y digo, ah, no es ese gordo ya. De frente pongo el gordo. Entonces, el kilovoltaje, el miliamperaje ya vienen, este, programados para el gordito. ¿No? Para tomar, digamos, tórax, dice ya. Ya está programado ya. Claro que puedo mover, ¿no? El kilovoltaje aumentar un poquito, el otro bajar, pero ya tiene programado. Si yo disparo con eso y se acabó, así vienen ahora ya, ¿no? Entonces, tanta facilidad nos va. Inclusive, esa imagen que yo tomo, puedo todavía con el equipo, ¿no? Ay, perdón. Creo que se está descargando mi batería, no sé qué ha pasado. Entonces, es lo que hacen y al final, pues, se tiene la imagen, ¿no? Así es. Muy bien. Este es el equipo de rayos X digital. ¿De acuerdo? Digital, directo. Y acá está el detector. Ya ves un chasis, sino solamente es como una línea, una planchita nada más, el detector. Y de acá dispara, detecta acá, y eso va directamente al monitor, ¿no? Y tenemos la placa radiográfica. ¿Listo? Así se toma. Los dentales, hay un montón de dentales, que ustedes saben. Y los panorámicos también, ¿de acuerdo? También igual usan rayos X. Y los mamóragos que tienen algo especial que lo van a leer ustedes, ¿de acuerdo? Y los fluoroscopios que son como unas pantallas que están permanentemente tomando imagen en movimiento, que recuerdan el intervencionismo que les mostré, cómo se hace el intervencionismo, usan fluoroscopio. Y eso usa, pues, radiación permanentemente, ¿de acuerdo? Pero la imagen también está en movimiento, solo que se irradia mucho. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es rayos X. Si tienen duda, pueden hacer las preguntas necesarias, ¿de acuerdo? Muy bien. Y si no hubiera, entonces yo creo que ya estamos en la hora. Ahora, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿O no hay dudas? ¿Nodas? ¿O no hay dudas? Yo pregunto al delegado, ¿eh? Así que más vale que pregunte. Acá, sí, acá sí está cargando. El otro lado carga. Muy bien. Entonces, esa es la idea de rayos X. Así es como se forma la imagen. Ustedes tienen que tener idea de cómo se forma la imagen. Y por qué produce, pues, daño, ¿no? Entonces, ya saben la forma como ionizan. ¿De acuerdo? Y qué material está recubierto. De qué material está recubierto el cátodo y el ánodo, que son los elementos importantes del tubo de rayos X. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. ¿Listo? Por eso es que la radiación es peligrosa. Es muy peligrosa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Yo creo que ya se acaba ahí el tiempo. ¿De acuerdo? 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 ¿Quiénes han faltado, delegado? Bueno, me lo anotas ya solamente a los que han faltado. ¿Me estás escuchando o no? Sí, doctor. Ya, solamente a los que han faltado. Son ahorita 59, pero algunos creo que entran con doble nombre. No sé qué hacen. Entonces, me lo anotas los que tienen, los que han faltado. Nada más. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta más? Ya vamos a distribuir con el delegado las prácticas desde el día lunes para que ya puedan iniciar sus prácticas y no tener ningún tipo de problemas. ¿De acuerdo? Hasta ahora no me han pasado el aula virtual. No sé qué voy a hacer. Voy a tratar de insistir para que tenga acceso y pueda subir todo eso. Y la siguiente ya sea por día virtual por Cisco WebEx. ¿Ya? Sí, quedaría todo claro, creo, doctor. Listo. Si hay alguna duda, comenten con su delegado y el delegado ya va a conversar conmigo. Ponernos de acuerdo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Gracias por su atención, muchachos. Y lea todo lo que es rayos X, anatomía, para que no tenga ningún tipo de problemas. Ok. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.